En un encuentro de equipos coperos, como lo decíamos al principio, Deportivo Maldonado y Boston River están igualando 0 a 0 en estos primeros 27 minutos de este primer tiempo. Ahí viene el centro, el cabezazo... ¡HERRERA! ¡GOL! ¡Deportivo Maldonado Herrera! Robert Herrera, buena pelota, impulsaba el corazón del área por Tomás Fernández, la peinó en Soborges y en el segundo palo, Herrera la manda a las peoras, 27 y medio, grítelo, festéjelo, Deportivo Maldonado 1, Boston River 0. Lo decíamos, había estado bastante cerca en reiteradas ocasiones este conjunto de Deportivo Maldonado en esta ocasión saliendo desde un tiro de un córner, el que aparece por el segundo palo. Muy bien, es el número 26, Robert Herrera, para mandarla a guardar. Había estado cerca Deportivo Maldonado, había tenido una muy clara, hace cuestión de minutos nada más. En esta no perdonó, en esta apareció el número 26 para abrir el marcador. Seguinos en las redes, arrobaFootbolClubUI. Ahí va teniendo la pelota en elenco de Boston River, ahora en zona de inicio. La va jugando el futbolista Marcos Mancebo para la presencia ahora de Lóner Costa. En corto buscando la presencia de Sosa. Ahí va Emiliano, juega otra vez la pelota para la presencia del jugador Mancebo. El número 3 juega sobre el sector derecho para Leandro Sur. Ahí va teniendo la pelota sur de la punta al medio, el número 16, en el corazón de la cancha la va pidiendo Sosa. Viene para Emiliano, ahí va cacheteando la pelota sobre el sector izquierdo para la que vaya jugando. El futbolista Marcos Mancebo, ahora entra en acción el Pedro Silva, Torrejón. El borrón hacia adentro, buscándolo a Sosa, otra vez para Pedro Silva. Filtraba el balón para Acuña, atención, le pegó a Acuña. ¡Gol! 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 ¡Gol de Boston River a Acuña! Matías Acuña, señoras y señores, la pelota se originó sobre el sector izquierdo. Toqueteando para un lado, para el otro. Lo encontraron a Matías Acuña al borde del área. Acomodó para la pierna derecha. Sacudió el bombazo, dejó sin acciones. A Danilo Nerda, 49-20 de tiempo corrido. ¡Gritelo! ¡Festéjelo! Ahora es igualdad en el campo. Es Deportivo Maldonado y Boston River empatan 1-1. Lo decíamos, necesitaba los cambios el conjunto de Boston River. Hizo los cambios Faría y salió con otra cara. La Boston River para los segundos. 45 minutos al punto que ni 5 minutos tenemos de la segunda parte. Y una jugada que surge desde el sector izquierdo y que termina en los pies del número 29. De Matías Acuña, que es quien termina definiendo de pierna derecha para poner el empate. A menos de 5 minutos iniciada la segunda parte. Ahora Deportivo Maldonado 1-1, Boston River 1. Seguinos en las redes. ArrobaFootballClubUI. Se le escapa la pelota afuera. Ahora el futbolista Torres no podía conectar por allá con Pedro Silva. Habrá lateral para el elenco. Deportivo Maldonado lateral. El que va a ser Cotuño. Hotel Virrey Pedro de Melo. Más de 30 años brindando confort al viajero. 30 habitaciones, baño privado. TV cable, estacionamiento privado. Reservas al 46, 42, 24, 11. Ciudad de Melo. Ahí viene el centro. El corazón de la de la Busca Borges. El palón pasó. Le queda morir. Pegó en el palo, Borges. Enzo Borges manda la pelota en el horizontal. El rebote le queda al goleador. Al 22 que siempre está donde tiene que estar. Enzo Borges manda la pelota a las piolas. Grítelo. Festéjelo. Ahora gana Deportivo Maldonado. 2 a 1. Rápida respuesta del conjunto Deportivo Maldonado. Después de lo que había sido el empate de Boston. Primero Muniz que termina reventando la pelota en el palo. El palo le volvía a decir que no a Deportivo Maldonado. Y en el rebote estaba Enzo Borges. Estaba ahí donde tenía que estar para recibir esa pelota. Y para mandarla a guardar. Y para poner nuevamente a Deportivo Maldonado en ventaja. Seguinos en las redes. Arroba Fútbol Club Uy. Ya repone el tiro desde la esquina. Viene para Olivera y lo va encontrando a Gómez. Adentro del área viene el centro. Le da el rebote. La pelota no pasa el peligro. Le queda a Sosa. Rodríguez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Boston River Marcos Mancebo finalmente el número 3! La pelota quedó bollando en el corazón del área. La Comodog para la pierna derecha. Y créame. Créame que la puso donde duermen las arañas. A los 64 minutos. ¡Empata Boston River! ¡Grítelo! ¡Festéjelo! ¡El encuentro en el campus! ¡Estamos a dos! ¡Qué jugada de Boston River! Salió desde el córner con una jugada preparada. Pero se movió realmente rapidísimo el conjunto de Boston River. En primera ocasión apareció Danilo Lerda para decirle que no al conjunto de Boston. Y después es Marco Mancebo el que aparece con una ejecución realmente impresionante. Mancebo para darle nuevamente el empate a Boston River. Ahora 2 a 2. Pero va a ser revisado. Ahí va teniendo la pelota Spinelli. Se viene Deportivo Maldonado. Arranca el número 32. El cambio de Spinelli es bueno. Buscando la presencia ahora de Maximiliano Cantera. Ahí va jugando Cantera. Lo va a pasar sobre el sector derecho a Cotunio. El centro de Cotunio. El segundo palo. La va sacando. El elenco de Boston River. Por intermedio del futbolista Marco Mancebo. El rebote. Es para Deportivo Maldonado. La va teniendo Toledo. Pone bien el cuerpo. Se amaca Toledo. Se juega la persona de Hernán. Va Toledo. Es muy derecho Toledo. Juega la pelota ahora para que la tenga Facundo Píriz. Arranca el número 23. Sigue Píriz. Conecta otra vez con Toledo. Avanza Toledo. Pie a pie ahora con el futbolista Mancebo. Bien el centro. El segundo palo. Le va a quedar la pelota al elenco de Deportivo Maldonado. Por intermedio de Cantera. Remata. Larco. Golazo. Gol. 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 Gol de Deportivo Maldonado. Cantera. Maximiliano Cantera. La pelota en este caso vino sobre el sector izquierdo por Hernán Toledo. Conectó por allí con Facundo Píriz. El centro del segundo palo. Le quedó al borde del área a Maximiliano Cantera. Acomodó con la pierna derecha. Sacudió con la zurda la pelota. Otra vez al ángulo. Hermoso partido tenemos en el campus de Maldonado. Grítelo. Festéjelo. El Deport legal al Boston. 3 a 2. Lo decíamos. Necesitaba cambiar el conjunto de Deportivo Maldonado. Y precisamente los cambios que cambiaron al conjunto dirigido técnicamente por Fabián Coito. La jugada por el sector izquierdo. Y la pelota que le termina quedando al número 10. Nunca le pueden dejar una pelota así al número 10. Porque no te perdona Cantera. Qué definición. Qué zapatazo que sacó Maximiliano Cantera. Para poner nuevamente ventaja al Deportivo Maldonado. Aseguro. Seguinos en las redes. ArrobaFootballClubUI. ArrobaFootball. 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 ArrobaFootball.